Música 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 Hola, hola, sí, 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 claro, sí, por supuesto que necesito ese dinero, me estoy uniendo abajo, por supuesto que sí, claro, sí, sí, estoy dispuesto a lo que sea, sí, ustedes vengan que yo preparo todo, señor director Buenas, pero pucho, yo paso un tren, ay, la alegría que le das a mi vida todas las mañanas cuando te veo, Betita. Betita, tu tía, Betita, ay, Román, yo qué haces tanto tiempo, yo bien estable por lo menos, yo y los viejos, vos sabés que el otro día fui a comer en la casa, le pedí que me hiciera un flas con dulce de leche, ¿sabés lo que tenieron? No. Fruta, fruta, a vos te parece que la fruta es postre, pero yo un poco sí, no, no es postre, mentira, mentira, la fruta es un gran alimento, coman fruta, frutti friendly, disfruti de la fruta. Sí, pero yo no te preguntaba por tu hijo, te preguntaba por lo nuestro, lo que es, ponemos la chata, cambiamos los pañales. Ah, hay que ir a despertarlo, te toca. Bueno, voy, pero para vos no te cambiaste para este. Me estás comiendo, Román. No, me está tomando el pelo, no, para nada. Porque yo te dije el otro día que a nivel 10 me pidió que me quede 24 horas porque parece que viene una gentecita que va a poner plata. ¿Qué? ¿24 horas? Todo el forradito está re loco, te dispuesto al turno uno hasta el otro, 8 más 8 más 8 más 8. ¿Se te estapó un 8? Ah, me lo mando que fue a mí y lo fui a un aire. ¡Chiste de revista! ¡Qué padre! Por favor, mira, ¿sabes qué? Es que como decía que este tipo quiere venir a agarrar la placa y después se manda a mudar ¡No! ¿Y nosotros no vamos a hacer nada? ¡Ja, ja, 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 ja! Que eso parezca ¡Ah! Que eso parezca Pero yo tengo un plan épico Y ya lo tengo todo pensado ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hoy es un día maravilloso! ¡Es un día muy especial! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que los quiero todos atestos Los quiero pillos Los quiero bien concentraditos, ¿eh? Si no, se van a tener que buscar otro trabajo ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, muy bien Y vamos a desplotar a los viejitos, porque no solo hay que ser, sino también parecer. Vamos a desplotar a los viejitos, porque si no solo hay que ser, sino también parecer. Aparte de no entender lo que quiere decir con eso, me recarienta que agarra a nuestros viejos y los use como si fueran productos que les puede poner en exposición a la venta en una bóndole de un supermercado. ¡Son personas, loco! Ay, Romancho, no podés ser más bueno. No, parecías un santo. ¡Qué santo, un santo, un santo, por favor! Mira, yo tengo una amiga que se hacía la muy santita y después sabe lo que, ¿no? ¿Lo que? ¿Qué? ¿Que hay que levantar los viejos? ¿Están viniendo para casa? Mirame a los ojos, Romancho. Ay, siempre, espere, este momento. Pero, ¿qué pavada? ¿Qué momento? ¿Qué momento? Eso, por favor. Escuchamos, estoy convencida que este tipo quiere venir a agarrar la plata y se manda a dudar. Por eso tenemos que empezar a mencionar a Vilma. Ah, me la juventud, estaré ahí. Ah, Vilma, ¿a dónde era que te gustaban las canciones de Catum? Estamos acá, eh, para qué tanto oscuro ir y levantar. Sabe bien que me cuesta dormir y va a ser una noche en fatal. Me golpea la puerta del cuarto y en la cama, me quiero quedar. Tanto oscuro ir y decir que tengo que despertar. Ay, pero qué joder, ¡ay, qué! No pongo bien que está pasando porque hoy es lo necesario. Si no fui si no me estrella, o me disto no me hace. Oh, también puede ser que siempre la puedo robar. Ay, no, bueno, qué peor ya, pues desde con el lugar. O quizás, ya es la poquita, y yo te dije, y yo te dije, y yo te dije, y yo te dije, y yo te dije. ¡No hay que ver más! Pero eso es imposible, y lo sabemos muy bien. Y si no, nos vuelve a la orgullo a bailar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué gritan sin parar? ¿Es tan como hay? ¿Es esa nueva forma de bailar? Pueden parar, parar con todo esto Están todos locos, se les vuelan a poco Ya no hables más y deja disfrutar Vamos a bailar, ven y despertar Si es como van a soldar, a pasar y reinar Si es como van a soldar, a pasar y reinar Si es como van a soldar, a pasar y reinar No sé de dónde sacaron, que la cosa estaba mal No es para nada así Mentiroso A ver, a ver, nombres y dolencias Felipe, ¿cómo está la infección urinaria? Ya cambiamos Ya cambiamos Bueno, ¿y de los gases cómo están? Tirando ¿Y se nota que ven de acidez? ¿Vos por qué tenés el receptorio de información más grande de todo? Ah, no se hable de los cuerpos ajeros Cuerpos friendly, everybody is okay Bueno, bueno, a ver, presten mucha atención Va a venir un agentecita Que va a poner dinerito para que todos estemos mejorcitos ¿Está claro? Escuché que vienen mañana Ay, mirá cómo te anda el audífono a veces Muy bien, sí, holgita Sí, van a venir mañana Y le vamos a dar una gran bienvenida Ay, y yo, ¿puedo hacer un poquito de música? No, 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 no No hace falta, no hace falta Yo mismo voy a escribir unas palabras Que le vamos a recitar cuando venga Le vamos a mostrar los trabajos que hacemos con los talleristas Y a algunos le vamos a dar un reganito ¿Está claro? ¡Generito! A ver, seme si a la perdida Ahí está, muy bien Todos a limpiarse las prótesis, vamos ¡Rapio, rapio, rapio, rapio! Quiero que todo esto sea una gran fiesta de taña Ventila, ventila Ventila, usted, haga un favor Que el paciente de 1985 no se escape de su cuarto Que no se nos escape de vuelta, por favor Y que por nada del mundo A mil más se le ocurra tocar música Ah, muy bien, estaban casi atentos Muy bien Y usted, por favor, suba el techo Y espantame los gatos que me están volviendo locos ¿Cuánta cosa vale la pena? No me estás con él Escúcheme una cosa ¿Ustedes quieren volver a cobrar esa diaria vacación? ¡Alfa, guinaldo! Y a las extras ¡Sí! ¡Necesitamos ese dinero! Ah, no, por favor Llamamos a la empresa de limpieza Dígale que tiene que venir enseguida No, 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 pero la empresa de limpieza No van a venir por casi seis meses que no le estamos pagando No, 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 pero la empresa de limpieza Dígale que si vienen esta vez No solo le vamos a pagar lo adeudado Sino que además Le vamos a pagar tres años Tres años por adelantado Cada uno es un rincón Esa plata es mi último ¡Ah, no escuchaste! Espeque, tenés razón, ¿eh? Este loco agarrasadita y se van a mudar Pero vos, Franky, que yo estoy acá contigo, ¿eh? Nuestro plan, ¿eh? Vamos arriba, vamos arriba Bueno, te propones Yo ahora sabés lo que voy a hacer Ahora voy a hablar con todos los compañeritos Y vamos a organizar todo No, 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 no Nada de hablar con los compañeritos Esto es entre vos y yo Nada más Ah, entre vos y yo Bueno, entre tranquilo Eso ¿Sabés qué? Dejá de que darte tanta papá 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 Porque después ya tenés lo que hablaba bastante Y sabés lo que, ¿no? ¿Por qué? Es así que le damos mucho la parla Y después sabés lo que, ¿no? No, no sé qué Voy a llamar A desde la empresa de limpieza No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa que ellos me dijeron Que si ustedes vienen Y dejan todo el inicio Que se les van a pagar ¿Y yo? ¿Qué trabajo de la nota Después de la posicionada? ¿Y yo? ¿Qué trabajo en la segunda zona? ¿Y tengo la segunda utiliza? Cinco No Bueno, bueno, venímoslo Ah, sí, sí, claro La magia del torcabal Si alguien no mira Que veo solo maravillas Y si se viva muy de cerca Que no descubra ni una amiguita Y si me tiran Y si me tiran Y si me tiran Que solo me contemos a jonas Nada más es nada Porque es amigo El ángel de España Mira, micho ¿Román? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste, Románcito? Mira que yo ya dejé a todos los abuelitos comiendo con su familia ¡Román! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Meli! ¿Qué pasó? No me digas que no vino nadie a comer contigo No vinieron ni van a venir Bueno, Meli, no te pongas así, ¿sabes qué? A tu chico se le debe haber complicado ¿Tienes que yo te llame? Te digo que no van a venir ¿Te acordás la semana pasada que me escapé? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, yo quería dar una sorpresa para el cumpleaños de Juanjito Pero cuando estaba llegando, ¿qué pasó? Los escucho hablar Mirá, los electrodomésticos me vienen bien a mí Bueno, dale, quedátelo, ahora yo me quedo con la joya Bueno, con el mamá tío un montón de plata, joya, ¿qué te diré? Bueno, siento, yo las tengo que sentir a vender No me voy a hacer un licuado con eso, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y con los monos en la casa qué querés hacer? Para, para, no te lo quiso, vamos a hacer una cosa Lo mandamos todo un remate y lo que salga lo vamos a quitar y quitar y ya está Bueno, esa idea no es mala Yo acá escuchando y ellos estaban repartiendo mis cosas Ahora, ¿vamos a hablar de lo importante? ¿Qué es lo importante? La casa ¿Qué pasa, mamá? La casa me la quiero quedar yo Para, boludo, ¿cómo me vas a decir? Así tan suelto del cuerpo me quiero quedar con la casa La casa la dividimos y nos vamos mitad y mitad No, no, de boludo no tengo nada, reguero Pensé que me corresponde, loco Si vos la casa mandaste a jugar a los 18 Solamente de mí es cuando alguna no le dejaba llenar No, para, y para No, no para nada, hermano, yo me ante todo el deterioro de mamá Me manqué todo el deterioro de tu mamá Y me ante todo el deterioro de tu mamá Y me ante todo el deterioro de tu mamá Y me ante todo el deterioro de tu mamá Y me ante todo el deterioro de tu mamá La voy a hacer firmar a mamá ¡Vuelvanse, hermana! ¡Vuelvanse, hermana! Una vida entera Entregando el tiempo Que no falte nada Todo para ellos Me pasé tiempo Construyendo sueños Castillos de laibes Y abajo se fueron Cuando por la luz De una callada puerta Escuché los gritos De una acción perversa Y mi vida puesta en un simple remate De ambiciones vices En incursas fuertes O que las cosas fueran solo vosres Pongan a la crema Y amarga lo que tienes Y el amor Y el amor profundo Mis mayores cienes Que mi gran herencia sean Los abrazos En los mimos En los mimos Las caricias Los momentos sanos Historias de vida para compartirme Momentos felices para repartirme Yo solo espero Yo solo espero Una llamada Sus manos grandes En las mías Más viejas Más viejas Nos concentramos Nos concentramos Inhalamos Exhalamos Y Y Presionamos Limpiamos Parabricho Abrachamos el aire La mano arriba La pintura sola La vea, la vea, la vea La vea, la vea, la vea La vea, la vea, la vea ¡Qué macho, qué macho, qué macho! Decía Paola, el grupo de su Paola, ese es el propietario Chicho y Richard Benchichu de Bracho Oriental ¿Pero qué es Chichaca vos? ¿No tendría que estar en Momochapien Haciendo la parodia de Barbie? Ah, sí, sí, sí Ah, sí, hasta mañana Cheguimos, toda la gente que quiera Sí, pero no, no, no ¿Nada acá, no, no? Somos profe de Chupa ¿Chupa? Sí, acá, sí ¿Pero a Chiste? Sí, ya va, no se hicieron media que yo soy, ¿no? Sí A mí me parece que más de a los profesores, tacheristas de música Ah, sí, no sé qué da pero hay otro más, sí, otro más Clarisa, ¿cómo andas? Ay, chico Imagínate ¿Qué es eso no soy Chupa? Espera, me duermo, Vanessa ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Soy el profe de música Gracias a la banda ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Cheste y Prieto los techitos verdes Sí Yo, vos estás muy parecido a todos viven, me diré ¿A vos no te trajo media Yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperaba Ay, mamá Si no lo querés No me la roba ¿No crees? Pero usted está pidiendo Sí, no puedo Vamos con esto, va Nada, chica ¿Qué está vos? Mira, mañana parece que viene una gentecita que va a poner plata así que tenemos que repasar lo que vamos a presentar ¿Vos tenés todo preparado? Yo tengo todo preparado Sí Pero vos dirás Tengo la banda en taja ¿Qué hecho tiene todo preparado? Lo que vos tenés parado preparado Ah, yo con los chanchanos armamos una serie de dominio de bricha Interessantísima Miráme, miráme una Miráme, miráme una Opa Ay, viento de acá Se me vuelan los rulos, boludo Se me vuelan los rulos, boludo Ah, ustedes no saben lo que siento Sí, sí Es parte del caché de carnaval, ¿no? Tener pelo por un rato Sí, vos ibas a decir algo Nosotros te interrumpimos acá No tengo algo Sí, no, no, no No tengo algo preparado Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Ojo que la de chúa viene algo, eh Es parte del caché de carnaval, ¿no? ¡Para mí! ¡Ya! ¡Ya, ven, padre! ¿Cómo vas a tener que grabar, mamá? ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Ya! ¡Tampo que quiero, va! ¿Está bien? ¡Perfecto! ¡Está muy ancha por la duda! Aplaudan así, ella respira ¡Eso! ¡Eso! ¡Respira bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Ahí está! ¡Mira que tiene que estar bien para mañana! ¿Qué? ¡Dóctor, para escucho! ¡Carlitos! ¡Carlitos no sabía que venía su! ¿Cómo no voy a venir, Julito? Si teníamos que terminar de preparar con la banda, la patrona, el tanguito aquel... Es verdad, es verdad, pero ¿sabés qué? Que no va a poder ser, Carlitos. ¿Qué pasó? 62 años de casado, Julito... 63, Carlitos. 63 años, Julito. 65 bailando tacos, ¿me vas a decir? ¿Es cierto que se conocieron en una banda? ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay, bueno, bueno! Es verdad, es verdad, nos conocimos en el viejo Punfuna, allá en la ciudadanía esta. Oye, Julito, ¿y ahora no vas a decir que te da vergüenza que vamos prohibido acá, no? No, no, no es eso, Carlitos. Lo que pasa es que Chororita no está bien, ¿sabés? Hace unos días que no se levantan de la cama y, bueno, yo tengo un poco de miedo. Pero no es que nos dé vergüenza, ¿no? Si para nosotros bailar es como volver el tiempo atrás. Es como decirle a la vida que se puede tener un amor para siempre. Pero, no va poder hacer, Carlitos. Pero no. 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 Gracias. 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 Gracias.